La lluvia causó severos encharcamientos en el túnel de minería de la ciudad capital. La Secretaría de Turismo manifestó que no tenían conocimiento del hecho, pero revisarán ante posibles daños. Mira, no tengo información, ahorita lo que me comentas, necesitaría checarla, realmente no nos ha llegado información. Ahorita, saliendo de aquí, hacemos esa investigación de qué es lo que pasó, realmente no tengo la información. Rafael Sarmiento, subsecretario de Planeación Turística, respondió que se revisará a detalle la infraestructura del túnel, para descartar que se hayan dañado los minerales y la estructura del mismo. No, pues mira, hay información muy importante ahí, espero y no haya sido de gravedad, la verdad, bueno, las lluvias de ayer fueron muy drásticas, fueron muy fuertes, esperemos no haya daños, pero bueno, prácticamente pues es la información que hay ahí, no creo que haya mucho problema, hay muchas piedras preciosas, muchos minerales referente a la minería, entonces no creo que se pueda dañar mucho en ese sentido. ¿Con los elevadores? A lo mejor sí, a lo mejor con los elevadores sí, pues los elevadores, ustedes saben que hemos batallado un poquito siempre con esos elevadores, no han sido del mejor funcionamiento, esperemos que no se hayan dañado en ese sentido, pero yo creo que, bueno, principalmente son minerales, son piedras preciosas y algunos artefactos que se usaron en la minería o que se han usado en la minería, entonces no creo que sean tanto los daños. Por otra parte, indicó que no tienen reportes de daños en otros espacios turísticos de la capital por la torrencial lluvia del martes 4 de septiembre. Yo no tengo reporte bien de los daños, pero sí, pues la infraestructura turística, esperemos no se haya visto dañada y que hay que hacer ahorita un levantamiento, un diagnóstico, sobre todo, bueno, por ejemplo, el teleférico, ahorita que mencionas del túnel de minería, realmente esperemos no haya habido daño. No tenemos en sí un reporte, necesitaremos ahorita checar con... Con imágenes de José Luis Hernández en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercaductado.